Y yo ya me voy ¿Quién sabe si regreso? El conjunto luz azul, el conjunto luz azul ¿Quién sabe si progreso? Me duele el corazón, me duele el corazón Que a todos yo lo deje El conjunto luz azul, el conjunto luz azul Ellos y todos lo piensen Me duele el corazón, me duele el corazón Que a todos yo lo deje El conjunto luz azul, el conjunto luz azul Ellos y todos lo piensen Y yo ya me voy, y yo ya me voy, como queriendo llorar Conjunto luz azul, el conjunto luz azul, yo no lo quiero dejar Y yo ya me voy, y yo ya me voy, como queriendo llorar Conjunto luz azul, el conjunto luz azul, yo no lo quiero dejar Quién sabe si regreso El conjunto luz azul, el conjunto luz azul Quién sabe si progreso Y yo ya me voy, y yo ya me voy Quién sabe si regreso El conjunto luz azul, el conjunto luz azul Quién sabe si progreso Me duele el corazón, me duele el corazón Que a todos yo los dejo El conjunto luz así, el conjunto luz así Ellos y todos los piensan Me duele el corazón, me duele el corazón Que a todos yo los dejo El conjunto luz así, el conjunto luz así Ellos y todos los piensan Y yo ya me voy, y yo ya me voy Como queriendo llorar El conjunto luz así, el conjunto luz así Yo no los quiero dejar Y yo ya me voy, y yo ya me voy como queriendo llorar El conjunto luz azul, el conjunto luz azul, yo no lo quiero dejar Y yo ya me voy, y yo ya me voy como queriendo llorar El conjunto luz azul, el conjunto luz azul, yo no lo quiero dejar